Dividiremos. Hay varios esquemas de división. En el esquema en el que la raya va arriba, se lee desde acá, 70 entre 5. Y para dividir empezamos viendo esta primera cifra. 7, vemos que no es menor que el de afuera, así que podemos empezar con el 7. Así que a ver, 5 por cuánto debo multiplicar para acercarme al 7, pero sin pasarme. 5 por 2 se pasaría de 7, así que por 1, que viene arriba. 5 por 1, 5, y acá abajo lo escribes para restar. La resta es 2. Como ya se restó, baja el otro. Ahora tenemos que llegar a 20. 5 por cuánto? Por 4, ¿verdad? Exacto. 5 por 4, 20. 20 menos 20 es 0. Cuando queda 0, ahí termina. Así que 0 sería el residuo y 14 el cociente. O sea, 70 entre 5 es 14. Y listo, ahí termina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!